Ya que no puedo decirte lo al oído por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida y mi vida eres tú y te me has ido ¿Qué pretendes mi amor y que yo te quiera si tú en cambio me pagas con olvido? Tú me haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor Tú me haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor No, 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 ni todo el tiempo que estoy sin te No, 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 no claims de ti Great toarti no gets right No, 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 no,ぜ haces falta de laifera Gracias.